Música 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 No me llores, mami, antes tengo mi esqueleto Es todo como un sueño, es, no es que estoy despierto, es Noto como salgo, se me sale de mi cuerpo, es En mi alma, puta, allí, por dentro estoy muerto, es No me llores, mami, antes tengo mi esqueleto Le doy la gracia a Dios por la oportunidad Tú me ponías de camino a las piedras Gracias a ti, hijo puta, ya aprendí a saltar Mami, te pasa el pobre, ya aprendí a saltar Me llamo en tu mano, ya, yo que soy gonzano, ya Me quemo por dentro como quemo pardo y llamo, ya Me llevo hasta el cielo y me condeno hacia el infierno, ya Tengo lo que consigo aunque me siga maldiciendo, ya, ya Me corto hasta la sala, te vamos a volar Tanto dinero, pero sigo donde estás Nueva de muerte, solo puedo descansar Yo ya estoy maldiza, le quiero maturar Pero estoy bien, ya me le quede, que me le pare el viento Todo está ok, gastando ok, porque ya no lo siento Gaste ese cash, que sigo más, mami, me pone tenso Voy a trapeche para educar a mi mente, ella piensa Yo fueron cinco, perdón, fueron siete intentos Soy tu dolor, aunque ella aprenda, perdi el cienso Tiene tu demonio contigo en cada paso Un ángel de mi hombre, pero tú tomas mi brazo Puta, eh, por dentro estoy muerto, eh No me llores, mami, a ti tengo mi esqueleto Todos vamos a un sueño, eh, en el que estoy despierto, eh Noto como salvo, se me sale de mi cuerpo, eh En mi alma, puta, yeah, por dentro estoy muerto, eh No me llores, mami, a ti tengo mi esqueleto Le doy la gracia a Dios por la oportunidad Tú me ponías de camino a la piedra Gracias a ti, hijo, puta, yo aprendí a saltar Mami, te paso el porro y empieza a volar ¡Suscríbete al canal!